Ahora que ya mi vida Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logré superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borran mis orillas Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triste Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor Y se borran mis orillas Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y se borran mis orillas Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triste Y se borran mis orillas Y se borran mis orillas Y se me descarga el alma Oh, pero me acuerdo de ti Mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Mi monotriz Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Pero me, pero me, pero me Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Oh, pero me acuerdo de ti Gracias.